Cocineras y cocineros del mundo, para hacer esta rica pasta de ave y pasta de ave pimentón vamos a proceder de la siguiente manera para empezar en un cazo con dos litros y medio de agua vamos a añadirle unos cinco ajos añadiremos también un poquito de sal unas bolitas de pimienta negra y también añadiremos un par de pechugas enteras de pollo también vamos a añadir una cebolla entera rajada pero no cortada para poder al final de la cocción sacarla entera y también vamos a añadir a este caldo dos trozos grandes de pimentón rojo una vez este caldo nos empieza a hervir vamos a desespumarlo vamos dejando que esto hierva y a los 30 minutos pincharemos el pimiento rojo y como ya lo tenemos blando ya lo podemos sacar y reservar dejamos pasar un minuto que se enfríe un poco este pimiento y le vamos a sacar la piel más gruesa ¿sabes cuál es el colmo de un astrónomo? al final del vídeo te lo cuento y ahora es un buen momento que aún está el pimiento un poco caliente es un buen momento para cortarlo a trozos vamos a picarlo pequeñito para encontrarlo junto con la pasta de pollo si no te gusta encontrarlo tanto pues se puede triturar y una vez triturado lo vamos a reservar volvemos al caldo y hace ya aproximadamente unos 45 minutos que está funcionando que está hirviendo vemos que la cebolla nos ha quedado enterita y sobre todo este caldo lo podemos aprovechar para hacer cualquier cosa y han pasado 45 minutos como he dicho anteriormente sacamos una pechuga de pollo y con la ayuda de un par de tenedores vamos a desmenuzar esta pechuga de pollo el hecho de desmenuzarla de esta manera nos va a proporcionar una textura diferente de que si esta misma pechuga de pollo la moliésemos con una máquina trituradora particularmente me gusta mucho mejor así aquí podemos ver el resultado final de ir desmenuzando esta pechuga de pollo ha quedado fantástico seguidamente vamos a pasar esta pechuga de pollo junto con el pimiento que teníamos desmenuzado también mezclamos estos dos ingredientes y a continuación le vamos a añadir tres cucharadas repletas de maonesa mezclaremos bien de manera que nos quede una pasta homogénea para untar es mejor primero mirar de poner dos cucharadas mezclar y a ver como queda la textura y si hace falta poner una tercera cucharada de maonesa para que nos quede más untable y seguidamente ya podemos reservar esta pasta y ahora ya podemos desmenuzar la segunda pechuga de pollo con el mismo sistema con dos tenedores vamos desmenuzando la pechuga de pollo esta pechuga de pollo no le vamos a poner pimiento rojo le pondremos solo una cucharada de maonesa de esta manera nos va a quedar una pasta más ligera y la manera de que nos quede un poco más líquida será añadirle un poco de caldo de la cocción con el líquido de la cocción encontramos la textura adecuada para untar la pasta y de esta manera no será tan pesada con más maonesa sería más pesada y ahora ya solo nos queda tostar unas rebanadas de pan si nos apetece tostarlas y como no ya podemos untar con nuestras dos diferentes pastas de ave de pollo unas tostas, unas rebanadas de pan o lo que más nos guste cocineras y cocineros del mundo espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad un saludo y el colmo de un astrónomo es enamorarse de una estrella de cine y el colmo de un astrónomo 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 y el colmo de un astrónomo